Empezamos a grabar de aquí güey. Bueno, ¿quién es? Hola, hola, hola. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Pues caminar muchas veces podemos llegar caminando. Hay una cantidad importante entre trabajadores esperándonos. Solidaridad. Pues tienen todo el derecho de expresar sus preocupaciones por las medidas que nos consideren. Cuando las personas trabajamos mucho en una actividad, generamos experiencia en la actividad. Y cuando lo hacemos con principios y convicciones, nos sentimos con el deber moral de alertar sobre situaciones que pueden verse complejas. Y es un deber moral alertar a partir de la experiencia generada. Yo fui muy respetuosa de la decisión que ellos han tomado. La forma de alertar. Quizá la sociedad está un poco distraída. O los jueces, los empleados trabajadores no están transmitiendo su mensaje. Yo creo que quieren tener la concilia de paz. Sí, gracias. Y yo soy muy trasmática. Y yo soy parte de la idea de que lo que funciona no se debe desarreglar. Es una opinión personal. Es mejorable la justicia, sí. Se necesita, sí. Pero es importante las maneras de poderla llevar a cabo. Yo públicamente he estado en contra de eso. Yo espero que siempre que este país le vaya bien. Con las decisiones que él prácticamente tome. Sí, sí. Ya, bueno, pues, ya, bueno. Vamos a avanzar, por favor. Por favor, por favor. Pásale adelante, Oscar, pásale adelante. Vamos, Oscar, vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Sí, sí, sí. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Los policiales van a caer.